La presente obra, intitulada Lección de anatomía del Dr. Tulp, fue realizada en óleo sobre lienzo en el año 1632 por el pintor holandés Rembrandt. El cuadro muestra una lección de anatomía impartida por el Dr. Nicholas Tulp a un grupo de cirujanos. El cadáver que se muestra en el cuadro pertenece al criminal Aris Kind, de 41 años, el cual fue ahorcado ese mismo día por robo a mano armada. Los personajes que aparecen en la obra pagaban para ser incluidos en el cuadro. La cofradía de cirujanos de Ámsterdam permitía sólo una disección pública al año, en invierno, para la mejor conservación del cuerpo, y éste tenía que ser el de un criminal ejecutado. El retrato grupal se transformó en el símbolo de una clase media que ascendía social y económicamente. Además, era socialmente bien visto aparecer en compañía de gente poderosa, pues era como salir en la actualidad en una revista de espectáculos. Este tipo de cuadros constituían una difícil tarea para los pintores, ya que debían cumplir con las pretensiones de todos los participantes, los cuales deseaban estar ubicados en un lugar privilegiado.